Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield, mi DTA es Home Tonier y atención que se viene el evento Acción de Gracias 2015, vamos a disfrutarlo Pues cuando he entrado me he encontrado a Gil con un reloj en la cabeza Ayer dimos las gracias por todo lo bueno, hoy damos las gracias por las fantásticas ofertas, es el Viernes Negro Que todo el mundo se meta en el coche, no quiero perderme ni un minuto de peleas con otras mujeres por el último bolso con descuento Ay, yo lo odio, siempre hay alguna señorita que me da un codazo en el estómago Lo siento por la señorita que tenga su codo atrapado en un charco de grasas movediza Bueno, si no os gusta salir de casa el Viernes Negro, podéis hacer vuestras compras online en la cibertienda del viejo Gil Me he gastado el dinero que gané en un juicio contra una farmacéutica en una gran bolsa de artículos de Viernes Negro Y estoy listo para venderoslo, vosotros compráis y yo os lo envío Y la guinda, que el viejo Gil os reembolsará rosquillas por cada compra que realicéis Y atención, ofertas limitadas cada hora, consigue un reembolso de rosquillas con cada compra Esto no lo puede ir para el viejo Gil Cada hora un nuevo artículo en oferta, compruébalo a menudo Pues durante tres días va a haber ofertas Un pavito por ahí que reviento y otro por allá Pues ha salido un 1 aquí A ver que es, pues ahí está El primer bonus es pequeña ayuda de Santa Claus Que vale 150 rosquillas Si lo compras en esta oferta horaria Recuperarás 75 rosquillas Pues eso ya lo veremos más adelante Me habéis avisado que habéis conseguido la cornucopia Yo lo he intentado y se ve que algún personaje se me ha quedado ahí pendiente de hacer la misión Voy a volver a repetirla Y espero que no se me salte ningún personaje Por ejemplo, el señor Vars, que puede ser uno de los que se me haya pasado Hay que importar pavos gourmet durante dos horas Todos los personajes que tengan misiones para hacer pavos Para cazar, para importar o para cocinar Hay que mandarlos a trabajar a la vez Ojo, a la vez Por ejemplo, Apu, mi Apu amigo de los bolos Tiene nada que hacer Demisión, Ned, si, bendecir a los pavos Dos horas, pues también A mandarle Fission Boy, no tiene Willy, no tiene El doctor Colossus, tampoco El reverendo Lovejoy, si, bendecir a los pavos Dos horas, comenzar Mou, no tiene Aunque revisaré Marc Simpson Tampoco tiene Aunque hay que revisar siempre No Vale, tiene comer en la trufa Es raro que Marc Simpson no tenga nada de hacer con los pavos Pero bueno Vuelvo a revisar No hay No quiero que se me escape ninguno Tono Flanagan No tiene Tampoco El colisionador Tampoco Capitán de barcos Si, cazar pavos Dos horas Recuerda revisar Todos Absolutamente Todos Tus personajes Luigi No tiene Radiactivo Man Tampoco Serpiente Tampoco tiene misión De nada con los pavos Apisonadora Menos todavía Como no sé a reventarlos El abuelo Cazar pavos Este también se me puede haber olvidado El abuelo Quimby Importar pavos También Abogado de pelo azul No Matt Grenin Me extraña Tampoco La cita Crapable No Brockman Sí Importar pavos Gourmet Dos horas El doctor Heber No tiene Smithers Tampoco Tampoco Qué raro Ralph Sí Cazar pavos Pero este Como los caza Por dos horitas Ralph Cecil Terwilliger No Tony el gordo Sí Importar pavos Gourmet Dos horas Agnes No Y es raro Tampoco Piernas Piernas Este seguro que no Hay que revisarlo Luis Tampoco Herman Tampoco Wolf Wolf Tampoco El señor Tampoco El señor Tampoco Tampoco Y Patty Tampoco Dolph Dolph A ver A ver No Kirk Es raro Pero tampoco El doctor Robert No El juez Snyder No No se apunta A cazar pavos Ni a nada El actor secundario Bob Menos Lady Judith Anderdung Pues no A ver Si Shanghai se apunta A cazar pavos Tampoco La bolita de cacao Como no sea para Rellenarlos Tampoco La señorita Hoover No Bernice Heber Sí Importar pavos Gourmet Pues dos horitas Roger Myers Jr También importar pavos Gourmet Durante dos horas Que sorpresa Kang No le gustan los pavos Le gustan los humanos Cookie Kwan Nada Esa si fuera tofu A lo mejor Ray Patterson Tampoco El hippie Menos Este seguro Que vegetariano Sebastián Koch Tampoco Bugo Solo come cabeza De pescado No puede comer pavo Kodos Tampoco También le gustan las personas El tipo de la tienda De cómics Que raro A este le gustan Los pavos Pero no va Parsimson No Kletus Sí Cazar pavos Dos horitas Homer Simpson Cazar pavos También Dos horitas Lisa Simpson No Nada de nada Para Lisa Simpson Krasti el payaso Sí Importar pavos Goodman Dos horitas Milhouse Nos apunta A ver Skinner Tampoco Martin Tampoco se apunta El adolescente Chillón No Bigun Sí Se apunta a cazar pavos Durante dos horas Kearney No Prefiere irse A dar una vuelta Nelson Prefiere pegar A los niños Cal No A la taberna de Mou Lenny Sí En cambio Lenny Sí Cazar pavos Dos horas Y Supuestamente Terminado De repasar A todos Mis personajes Haré Un nuevo Barrido Pues Cuando vuelvo a entrar Gil me dice Echa un vistazo A nuestra oferta Más nueva Pues sale el crucero De la fiesta Taf Que vale 100 rosquillas Recuperaría 30 Ah No recuperas La mitad Está el gimnasio Lugan La estatua Conta con Daguja Dentro de hora y media El My Flower Dentro de dos horas y media O sea que han puesto ya Todas Las promociones De este viernes negro Consecutivamente Para que te vayas Haciendo una idea A ver que te quieres Comprar El poste con balón Los estudios Tras de luz La funzomanía Las rosquillas Larlar La estatua de Shiva El Inca De Springfield La pequeña vivante De Santa Claus Que ya ha salido Antes Y ahora Volvería A salir repetido Camarero francés Que también le he visto antes La caseta sin acabar Un manzano Un malabarista La ballena La fría La fábrica de galletas La señal de Springfield La fuente de paseo marítimo El cerdo Barbacoa Pero que de premios Hay 24 premios por día La mansión Powell El mostrario De Elisa Corazón de León El coche cohete De la discoteca Tu Cartel de rasca y pica Limusina DVM Doctor Nick Riviera Monte Carmo Rancho Relaxo Sete Rotaje Sherry Terry Jacuzzi Ostranfiteatro De Springfield Se me molaría Pero Ya veremos si puedo verlo Cuando esté El menino letal Y el sumo feliz Madre mía Que de premios tienes En estos tres días Por ahí los tienes también Las rosquillas puedes ahí consultar Cuanto costaría para ir haciendo tus cálculos Y recuerda que todo esto es gracias al viernes negro A mi no me gusta como lo han llamado Porque llaman viernes negro Le ponían a haber llamado Offer Friday ¿No? El viernes ofertoso O el viernes oferta ¿Por qué viernes negro? Pero que tontos Que nombre vas tonto En fin Por algo se habrá puesto Pues no sé dónde se han metido Todos los personajes Sigo aplastando pavos Supongo que pueden estar En la casa marrón Digo yo Que estarán todos metidos Ahora después de aplastar pavos Como loco En esta cacería Espectacular De pavos De acción de gracia Os voy a probar a ver Si están ahí Dentro de esa casa marrón Aunque no han salido todavía Pulgares hacia arriba Pero por lo menos Paso a ver el tiempo que me queda Vuelvo a reventar a otro pavo Esto ya Es con esto A ver ¿Qué ha pasado? Y pincho a la casa marrón Y artículo desbloqueado ¿Quieres colocar este artículo O ponerlo en el almacén? Por supuesto Pues me ha parecido ver Que ha salido el abuelo Era el que me quedaba Después de haber mandado Un montón anteriormente Creo que era el abuelo Simpson Son el que me quedaba Por hacer esta misión Sigue sin salir Pulgares hacia arriba Pero por lo menos el abuelo Simpson Si ha salido Bueno voy para allá A colocar este premio oculto De esta acción de gracias Curioso Porque se supone Que ya tenía que haber estado desbloqueado Haciendo todas las misiones De acción de gracias Al mandar a todos tus personajes A hacer algo de pavos Ya te digo Que se me habría olvidado Alguno Pues ahí está Precioso Cornucopia De acción de gracias Otra preciosa decoración Que unir A la mesa De 360 grados A la mesa buffet Y a la máquina De hacer comer pavos A Homer Simpson Pues voy a mirar una cosa A ver si salen ya los pulgares Hacia arriba Porque se salió el abuelo Simpson De la casa marrón Supongo Que saldrán todos los demás A ver Mientras voy a recoger Dinerito De las casas Que no se me olvide Ah pues si mira Si hay cuatro Pulgares hacia arriba En la casa marrón Solo cuatro A veces que van a salir De cuatro Cuatro No creo Es que vas tardando Mientras que van mandando Hacer las misiones Pues van tardando Mira sale otro pulgar Hacia arriba Otro más Bueno Vamos a terminar De hacerlo Pues ha sido eso Ha sido que se me ha olvidado Se me había pasado Posiblemente El abuelo Simpson O el señor Vars Uno de los dos Se me había quedado pillado En la Misión de hacer Pavos Pues venga Voy a terminar De sacar A los cuatro Que me quedan Después de revisar Bien Que no haya Ninguna casita Con dinero Tengo que ahorrar Llevo un millón y medio Y quiero ahorrar Para comprar cositas Interesantes Saco A todos los personajes De la casa marrón Quedan dos Quedan dos Venga Vamos a esperar A esos dos Que van con retraso Bigun Y Lenny Oye Ya quedan 17 segundos Todavía Pues mientras voy a mirar Como están todos ahí Todos los personajes Paseando por Springfield La verdad que has podido ver Una gran colección De personajes Los que tengo En este Springfield Un pulgar hacia arriba Otro más Y ahora si doy por finalizada Esta misión Oculta Digamos así De esta acción De gracias Que era conseguir La cornucopia Voy a repasar El censo de la ciudad Que no quede ningún personaje Haciendo esta misión De los pavos Aunque ya me da igual Porque ya he recibido El premio Pero bueno Por lo menos tener a todos Sin hacer nada No vaya a ser Que me den otra misión En cualquier momento Bueno Pues nada más Espero que tú también Hayas conseguido Esta cornucopia Esta nueva decoración Y si no es así Pon a todos tus personajes Uno a uno A hacer cositas De pavos Como he Te he enseñado En el vídeo Ojalá te hayas divertido Con este vídeo Y por si las buscas Seguimos investigando Los Simpsons Springfield Con el evento De acción De gracias 2015 Hasta luego